hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy alejandro carrillo les doy la bienvenida a mi canal guitarra lejos y bueno para hoy les tengo un tema bien interesante y vamos a hablar de handboker y pastillas de guitarra como es su composición como influyen en el sonido y cuáles son las diferentes pastillas y como notar cuando una pastilla es de calidad y cuando otra una pastilla es de mala calidad vale entonces bienvenidos a mi canal y vamos a empezar bueno lo primero que hay que saber es ahí las pastillas tienen son un bobinado de cobre vamos a ver en cual se ve en esto esto que da la vueltica acá es un bobinado de cobre está tapado acá con una cinta pero al interior son vueltas y vueltas de alambre de cobre un alambre de cobre muy fino que luego llega a estos dos cables que serían la fase y el neutro y por detrás vemos ahí como un tubito metálico que pasa de lado a lado pasa de este lado al otro y con los imanes cuando tocamos la cuerda pues genera una frecuencia magnética que es captada por por esto eso se llama inducción magnética cuando tocamos la cuerda genera una inducción magnética aquí que se ve reflejada luego por los dos cables y transmitido al amplificado esa es la base de una pastilla bueno tenemos hay varios tipos de pastillas tenemos las pastillas simples y los han boca los ambos que son estas que vienen así y esa sería una pastilla simple las pastillas simple el han boca de lo mismo son dos pastillas como si pusiéramos dos pastillas de estas aquí aquí y las ponemos en serie y pues nos genera muchísima más ganancia ese es el trabajo del han boca bueno qué más como están compuestas también las pastillas vienen con varios tipos de imanes imanes y más cerámicos que sería este un cerámico que son de muy baja calidad como estos también son cerámicos imanes alnico como los que tiene tiene este que es un un handbooker epifón el epifón trae este mucho más pequeño yo lo modifique lo modifique le puse un un alnico esto es mucho más grande para darle más potencia como la diferencia por detrás también más grueso mucho más largo bueno este vamos a hablar entonces en la diferencia es bueno la calidad se ve primero en el imán los imanes de alnico tienen muchísima más potencia esto va a dar a la final muchísima más respuesta en la ganancia de la pastilla como tal y los de cerámico no son tan buenos son dan muchísima menos potencia digámoslo así la potencia del imán bueno los handbookers son muy simples que vienen dos pastillas como si juntáramos dos pastillas simples las pusiéramos en serie y nos estaría dando la ganancia de handbooker entonces en qué más se ve la calidad ya vimos que en los imanes y ahora vamos a medir la cantidad de vueltas que le dan a las bobinas vamos a poner nuestro tester en 200k porque para que podamos medir correctamente y vamos a medir esta primera bobina esta es una varenakel que viene en la en la ivanes geo es una bobina varenakel son de muy baja calidad entonces esta varenakel tiene 9,6 esta es la que va del lado del del mástil está bobinado del lado del mástil 9,6 de bobinado está muy bien pero cuál es la falla que tiene estas estas pastillas vienen con estos con unos imanes cerámicos y no tienen los tornillos no tienen los tornillos para modificar la altura y por si podemos ganar queremos un poquito más de ganancia en una de las cuerdas o queremos causar como un efecto diferente o si queremos que suene más las agudos que los bajos o queremos montar los bajos o queremos montar los medios para eso sirven los tornillos bueno esta es otra varenakel la misma esta es la que viene en el puente esta es la que esta tiene un poquito más de bobinado o sea estas 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 pastillas de verdad están muy bien de bobinado en bobinado están muy bien esta llega casi a los 13k 13 3 está en 13k de bobinado están muy bien o sea no está muy mal casi igual que las wilkinson que ahorita vamos a medir unas wilkinson pero la falla que tienen es lo que les digo vienen con estos imanes esta varenakel yo la modifique le puse tornillos vemos tiene tornillos que yo le puse y tiene un imán de llave al nico y funciona muy muy bien ustedes pueden modificar estas pastillas hacerle lo mismo ponerles tornillo acá y cambiarle el imán cerámico que tiene adentro por al nico o sea cambiarle uno de estos por uno de estos y le va ya le va a funcionar muy bien porque tiene muy buen bobinado tiene 13k de bobinado bueno ahorita vamos a irnos a medir esta esta es una epifón esta es una epifón yo la modifique también sabemos que las epifón vienen con una carcasa y le cambié también el imán porque estas vienen con un imán más pequeño y le puse uno de al nico muchísimo más grande le quité la carcasa le puse le cambié el imán de al nico y vamos a ver esta es la que va en el puente esta es la que va en el puente la que va en el mástil perdón esta es la que va en el mástil las del mástil siempre tienen menos bobinado que las que van en el puente y esta tiene 8,7 8,7 la epifón o sea esta tiene muchísimas más tienen 9,6 tienen muchísimo más bobinado pero los imanes son muy pobres entonces le cambiamos el imán nada más con eso vamos a estar ganando muchísima potencia en la pastilla nos va a generar muchísimos más bajos y si le ponemos tornillos en vez de le quitamos eso y le ponemos tornillos pues nos va a funcionar muchísimo mejor bueno esta ya la medimos vamos con la roadway esta es la que viene la harley belton tipo prs esta es la que viene en el puente creo que es una de las pastillas más pobres que he visto yo en un puente con 8k no sé si todas vienen así pero pues yo creo que sí se equivocaron yo creo que se equivocaron en la construcción porque no puede que una pastilla en un puente sea de 8,6 sea muy bajita muy bajita la ganancia si viene con al nico la verdad si viene con el nico pero muy poquita ganancia 8,6 de vueltas en el bobinado es muy poco y ahora vamos a ver la pastilla simple cuanto tiene esta pastilla simple esta pastilla simple tiene tiene 5 y esta también es una varena que también viene con el juego que viene con estas dos elevantes yo la modifique y les puse una wilkinson aunque ésta sonaría muy bien si la montara así como la modifique sonaría muy bien pero pues ya las voy a dejar así entonces voy a mostrarle por último las wilkinson este es el juego de pastilla de wilkinson están completamente nuevas vamos aquí guitarra porque ya mis guitarras las tengo modificadas y me gusta como tengo el sonido como las he modificado entonces a ver rojo con blanco verde negativo y el negro siempre es la señal estos dos se se zafaron de acá siempre que vamos a poner una pastilla siempre que la vamos a soltar recuerden blanco con rojo el gris con el verde y el negro es la señal y al final este lo dejamos suelto o ese es el que lo llevamos si tenemos un pull push lo llevamos para que cuando hagamos click en el push push o en el pull push hay dos diferentes push push e pull push pues cuando hagamos click este nos va a tocar el negativo y se va a poner una bobina simple vale esa es la función entonces que vamos a hacer vamos a ver esta esta es no sé si es la del puente o eso bueno esta es una wilkinson tiene 7,4 esta es la que va en el puente 7,4 y la que va en el mástil la que va en el mástil siempre es la que tiene menos siempre es la que tiene menos así sabemos cual va en el mástil y cual va en el puente y el logo siempre va mirando hacia el puente bueno y esta es la que va en el puente 13,4 7,6 y 13,4 las wilkinson suenan bien suenan bien no es igual pues que una Seymour Duncan las Seymour Duncan vienen con 16 en el puente y 13, algo en el mástil la verdad si hay mucha diferencia como 3k de diferencia en el bobinado y pues me imagino que los imanes son de muchísima mejor calidad pero las wilkinson funcionan muy bien yo las tengo en la Ivanes la cambié por estos Barenacle y le monté dos el juego de wilkinson y suena muy bien mejoro muchísimo el sonido pueden hacer eso con sus guitarras a la Epiphone le quite estos le quite los Epiphone y le monté unos Seymour Duncan y uno el Epiphone que iba en el puente el Epiphone que iba en el puente se lo instalé a la PRS Harley Belton y le quite este Roadwell y le monté el Epiphone porque el Epiphone tenía 14k y al ponerle un imán un imán de alnico mucho más potente pues lógico que me suena muy bien la verdad el sonido con que me quedo la guitarra es excelente así que bueno espero que les haya gustado el video de hoy hablando de pastillas de guitarras si quieren un video explicando algo diferente o tienen preguntas o dudas pues no duden en dejarlo en los comentarios escribirme compartan el video y pues nos vemos en un próximo video y pues nos vemos en un próximo video